La medicina tradicional básicamente trabaja sobre procesos agudos. Apendicitis, neumonías, enfermedades infecciosas en general. La medicina ortomolecular trabaja en la prevención de procesos crónicos. También ayuda al tratamiento de los procesos crónicos. Esa es la gran diferencia. Y como la medicina ortomolecular enfoca la molécula, es posible hacer el diagnóstico molecular previamente antes de que la enfermedad tenga síntomas clínicos. Por eso se habla de una medicina preventiva que se la ubica dentro del anti-aging, pero en realidad es algo mucho más amplio.